La temporada de Chekov Pérez parecía prometedora en las primeras fechas, pero todo cambió con el choque en la Q1 del GP de Mónaco, el mismo que se suponía que debía defender tras su victoria del año pasado. No solo quedó fuera de la zona de puntos en el principado, sino que también fue el inicio de una racha negativa que fue aprovechada por su compañero, que ahora marcha primero con tranquilidad con un amplio margen a su favor. Al cabo de 12 carreras durante la primera mitad del año, el piloto mexicano se encuentra a 125 puntos de Max Verstappen, quien se quedó con la victoria en 10 ocasiones hasta el momento y se encamina a su tercera corona consecutiva. El dominio del neerlandés ha hecho que la competencia se vuelva monótona en la cima y el único que podría ser capaz de superarlo parece ser Checo Pérez, aunque el europeo no parece tener mucha fe en el latino El bicampeón del mundo señaló que para dominar la competencia se necesita ser constante, una característica que se le ha escapado al tapatío luego de esa sexta fecha. Al mismo tiempo, advirtió que el esfuerzo es importante, pero también lo son los momentos los que brindan esos detalles que pueden definir carreras y campeonatos y, por ende, hay que saber encontrar ese momento oportuno. Cada fin de semana son todos los pequeños detalles, ya sabes, cualquiera puede esforzarse, pero hay que hacerlo en el momento adecuado y no meterse en problemas.